Muy buenos días con todos los presentes, les damos la más corriente bienvenida a las actividades del workshop San Pez del día de hoy. Esta charla se denomina y la importancia de la rastreabilidad, tema técnico, un tema importante para nuestra institución, que estará a cargo de tres destacados ponentes, el señor Juan Francisco Córdoba, gerente general de San y Pez, el señor Pablo Álvarez, consultor para la Alianza para la Legalidad y trazabilidad de los productos del mar, sus siglas SALT, y el señor José Álvarez, oficial de pesquerías de Fondo Mundial para la Naturaleza, con sus siglas en inglés BWF. Entonces, dicho esto, vamos a dar pase a nuestra primera ponencia, señor Juan Francisco Córdoba, le invitamos a que pueda prender su cámara. Muchas gracias, Rolando, muchas gracias a todos y todas, muchas gracias por su presencia, le doy la bienvenida a este evento. Específicamente en este evento vamos a tratar algunos temas y esperemos que sea de su agrado relativos a la importancia de la trazabilidad o rastreabilidad, como le denominamos, digamos, para todo el sector pesquero y acuícola peruano. Ya, le voy a pasar a mostrar algunas láminas y quería mostrarle, digamos, algunos detalles sobre la importancia de la rastreabilidad en pesca y acuicultura, pero desde una mirada de la regulación sanitaria. Lo hemos dividido en cuatro partes. Primero es relacionada, pues, a las a las actividades que hacemos en el Sanipés como autoridad sanitaria, ya, y dentro de esto, cómo participa la 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 trazabilidad, que es un aspecto transversal en todo, en toda la cadena pesquera y acuícola, incluyendo la la regulación, la importancia de la misma y una algunas reflexiones finales. En primer lugar, quería mostrarles qué es lo que hacemos en el Sanipés, ¿no? Sanipés es una organización joven, bueno, esta semana estamos cumpliendo siete años de haber de de haber iniciado actividades y tenemos la función principal de normar y fiscalizar servicios de sanidad e inocuidad pesquera y acuícola, así como servicios complementarios vinculados. Tenemos nuestro alcance a nivel nacional, ya, y principalmente regulamos aspectos de la cadena pesquera y acuicultura relacionada, pues, a a la infraestructura pesquera y acuícola, como embarcaciones, embarcaderos, almacenes, plantas de procesamiento, centro de cultivo, entre otros, ¿no? Como nuestras principales funciones, aprobamos normas, es decir, redactamos, elaboramos la regulación que rige, de cierta manera, la 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 inocuidad y sanidad en el Perú. Tenemos también actividades de fiscalización en este en este ámbito. Autorizamos ingreso de recursos y productos hidrobiológicos al Perú, a través de certificados que emitimos en el Sanipés. Gestionamos dentro del ámbito de competencia la trazabilidad o la rastreabilidad del producto. Emitimos títulos habilitantes en materia de sanidad e inocuidad. Velamos por la sanidad e inocuidad de los recursos y productos hidrobiológicos. Bueno, una vez dicho esto, quería mostrarle hacia dónde es que estamos llevando, tratando de transformar la regulación sanitaria. A través de algunos, algunos mecanismos y algunos, algunas herramientas que hemos ido implementando durante los últimos años, queremos llevarla hacia una organización moderna. Es más, el año, el año, este año, al comienzo de este año, hemos modificado nuestro plan estratégico que nos rige en los próximos cuatro años, un poco para garantizar o marcar el camino hacia la transformación que buscamos en la regulación sanitaria en pesca y acuicultura. Lo que queremos lograr es garantizar la sanidad y inocuidad. Queremos ser parte o un socio estratégico comercial en los diferentes operadores en la cadena pesquera y cuícola. Queremos ser parte de la investigación que produce el Perú en esta materia. Queremos mejorar nuestros servicios, queremos ampliar la información disponible que sea de uso tanto para los propios operadores, para las otras entidades de gobierno, así como para las universidades que puedan utilizar la información para fines académicos de investigación y de mejora de nuestro sector. Igualmente, tendemos a buscar la formalización a través de herramientas que queremos buscar la mayor innovación posible y ser parte también del apoyo científico. Para eso tenemos un conjunto de modelos que se han ido implementando a lo largo del año y que bajo el modelo que seguimos están en continua mejora. Se ha implementado un modelo de inocuidad, uno de sanidad. Estamos tendiendo a implementar un modelo de regulación basada en riesgos que comenzó con un modelo que implementamos a partir del año pasado referido a la fiscalización en un proceso basado en riesgos, pero este es, digamos, la punta del laís, verdad, todo un modelo que debe basarse en los riesgos de, digamos, de la cadena pesquera y acuícola. Un nuevo modelo de fiscalización y sanción hemos modificado el año pasado y este año se ha tenido unas nuevas modificaciones del reglamento de fiscalización. Ya la implementación de un modelo de trazabilidad que está en el marco de un subproyecto del programa nacional de pesca, de innovación en pesca y acuicultura, que si bien es cierto, se termina el otro año, esto es solamente el inicio de un proceso de mejora continua a tener un modelo compacto y eficaz de trazabilidad. Y un punto importante para nosotros es la transformación digital, la gestión integrada de procesos y tenemos incluido ya el reforzamiento del laboratorio del sanipés que está llamado a transformarse pues en un laboratorio de referencia a nivel nacional. En línea general buscamos un conjunto de herramientas regulatorias que nos permitan cumplir lo que mencionaba en la diapositiva anterior relacionada pues a las herramientas regulatorias y dentro de todo esto está como eje central la trazabilidad. La trazabilidad es una herramienta o las herramientas de trazabilidad o el modelo de trazabilidad es un es una herramienta que nos permite engranar a todas las herramientas regulatorias que estamos estamos implementando ya y está ligada muy mucho a cada una de las herramientas que vayamos teniendo. En adición a ello pues estamos modificando nuestros propios reglamentos internos o documentos internos y lo que buscamos es transformar la regulación sanitaria con innovación, con uso de datos, con investigación y estamos queriendo brindar mayor apoyo técnico pues a todo el sector. Como mencioné anteriormente estábamos hablando de el eje transversal que significa para nosotros un modelo un modelo de trazabilidad y antes de pasar a explicar la transversalidad quería mostrarle un poco la un poco la complejidad que puede significar implementar mecanismo de trazabilidad. Normalmente cuando cuando hablamos del mecanismo de trazabilidad lo lo que se quiere de un de un de un modo u otro es conocer el origen o por dónde ha pasado un producto hidrobiológico que llega a un cliente del exterior, un cliente local, un restaurante, un mercado, etcétera, no por todas las instancias donde ha pasado el transporte, el almacén, el barco donde 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 fue pescado, digamos una planta de procesamiento, etcétera. Sin embargo esto llega a ser más complejo que esto porque hay un conjunto de entidades gubernamentales que participan de esta de esta cadena y de cierta manera forman parte de de la trazabilidad al emitir ciertos ciertos certificados. Por ejemplo como el Sanipés, pasan por un gobierno local, un gobierno regional que emite ciertos permisos específicos, hay todo lo que son los mecanismos aduaneros que en nuestro caso es la es la es la es la la SUNAT. Si hay zonas protegidas pues interviene un organismo que se denomina CERNAM e incluso pues con autoridades sanitarias del extranjero que participan de este modelo pues cuando se va a exportar ellos se rigen por ciertas normas también respecto a esto. Y así mismo hay otras entidades que de una u otra manera brindan soporte a todo este modelo, ¿no? Entidades públicas, asociaciones de empresas del sector como la Sociedad Nacional de Industria, la Sociedad Nacional de Agricultura, la de Pesquería y organismos no gubernamentales que de cierta manera participan y brindan soporte a toda esta cadena, ¿no? Ahí es donde existe la complejidad y el reto de esta trazabilidad, que existen muchos grupos de interés, existen muchos, digamos, actores dentro de este, dentro de un modelo que de cierta manera le interesa pues la implementación de este tipo de modelos. Mencionaba también que la trazabilidad en el caso de la regulación sanitaria la utilizamos como un engranaje entre las diferentes herramientas que buscamos implementar y los incentivos que finalmente son los que se va a determinar hacia, digamos, los diferentes participantes, llámese operadores, plantas de procesamiento, sociedades de empresas privadas, etcétera, ¿no? Diferentes tipos de incentivos, desde la agilidad de los servicios, ahorros propios en los operadores, acceso a sistemas formal, acceso a nuevos mercados, etcétera. La rastreabilidad o trazabilidad lo que me permite es, en el caso de la regulación sanitaria, engranar todos los mecanismos o herramientas que anteriormente les mencionaba, que son herramientas regulatorias propias de la autoría sanitaria, a lograr incentivos para cada uno de los operadores. Y ahí es donde está el reto, ¿no? El reto de implementar incentivos es, digamos, el kit del asunto para lograr que este mecanismo funcione de una manera óptima. Más o menos, la trazabilidad, en el caso, en el caso nuestro, como lo contemplamos, es un mecanismo transversal, digamos, a toda la cadena, ¿no? Digamos, esto es lo que de una u otra manera buscamos con un modelo de trazabilidad, trazar toda la cadena, toda la cadena pesquera de cuícola. Sin embargo, esto tiene que estar alineado, en el caso nuestro, a las actividades y los servicios que brindamos, como vigilancia de enfermedades, controles oficiales, permisos y habilitaciones, resultado de laboratorio, fiscalizaciones, sanciones, medidas administrativas o certificados. Es decir, por ejemplo, si yo emito un certificado sanitario de exportación, ya esto está vinculado directamente a un sistema informático que tenemos dentro del Sanipest, donde está establecido los certificados sanitarios, de cierta manera le da validez a este certificado que va mostrando cuando se envía un producto a nivel internacional. Igualmente, podría haber, en el caso, por ejemplo, de un, de una planta de procesamiento, los permisos y habilitaciones que pueda tener y le da cierta validez de que esta planta de procesamiento, pues una planta de procesamiento con las correspondientes medidas en función de la inocuidad del producto. Y igualmente, si voy, si voy para atrás, ¿no? Este, es de esta manera como se pretende vincular. Al mismo tiempo está vinculada con, digamos, actividades un poco más, más macro relacionadas, pues, al desarrollo, al desarrollo del sector. Integraciones informáticas que necesitan, que se necesitan, no solo a nivel del propio, de la propia autoría sanitaria, sino entre las diferentes instituciones del sector, sean públicas o privadas. Esto bota un conjunto de datos, de información que son necesarias y deben ser utilizadas para estudios e investigaciones y también para adecuar y ajustar las normas que vamos teniendo. Con esta misma información puedo lograr mayor capacitación, llegar a más sitios donde yo lo pueda capacitar. Por ejemplo, si un pescador artesanal va registrando información, independientemente yo la tengo registrado, yo le puedo brindar cierta capacitación y por ahí cierta asesoría y se puede hacer puntos de contacto, ¿no? Hay transparencia de datos, ¿no? O sea, los datos son abiertos sin que ello signifique que pueda vulnerar la confidencialidad de cierta información que pueda ser considerada secreto por cada uno de los operadores, ¿no? Y esto amerita pues una gestión de cambio, no sólo al interior de la autoridad sanitaria, sino en el sector en general. Ahora, ¿por qué es importante la trazabilidad en líneas generales? Ya esto ya se hace a una necesidad y es una tendencia que se va ampliando ya durante los últimos años. Ya los operadores, los que exportan principalmente, van viendo cómo la normativa internacional se va volviendo mucho, muy exigente, ¿ya? La normativa va cambiando, nuevos requerimientos orientados a trazabilidad, algunos ya con sistemas informáticos un poco más avanzados, ¿ya? Y, digamos, nosotros tenemos que, para mantener la competitividad y el acceso a los mercados, tenemos que mantener un modelo de trazabilidad. Ya la automatización está en boga, ya existen más de 200 software que ya hacen trazabilidad, ya, de los que venden por empresas privadas, en adición pues a las que adoptan las propias, las propias compañías. Entonces, a la larga, el que no adopte un modelo de trazabilidad puede perder competitividad frente a otros. Y tal vez el más importante es las tendencias de los consumidores, son consumidores muy exigentes. Y esto va a ser cada vez más. Sobre todo ya se ve la tendencia bastante clara a buscar consumo sostenible por parte de los consumidores, de ir averiguando si es, si un producto proviene de un, de una fuente sostenible, si es legal, si, si, si fue pescado, fue cultivado de manera correcta, entre muchos, etcétera. Esta tendencia se ve bastante fuerte y en los próximos años esto va a marcar, va a marcar la pauta. Por lo tanto, tenemos que alinearlos a eso. La autoridad sanitaria, el punto de vista sanitario, de la regulación y como modelo, y bueno, cada uno de los operadores también demostrando la trazabilidad de sus productos. Esto es lo, lo que se, lo que se va a pedir. Ya incluso muchos ya colocan en su, en su etiqueta su, en la ruta de la trazabilidad del producto que están vendiendo. Al mismo tiempo, ya vamos viendo que, digamos, van, van tomando bastante importancia algunas, algunos estándares, referencias y principios de, de trazabilidad, entre los que resultan lo, lo más importante es el EPSIS, el GDST. El GDST, que está basado en realidad en EPSIS y los principios para implementar un modelo de, de trazabilidad, ¿no? Este, en base a las mejores prácticas de, de diferentes países que ha, que ha tomado la Seafood Alliance for Legality and Traceability, SALT, que, digamos, más adelante, el expositor Pablo Álvarez le va a hablar un poco más en detalle de estos principios que resulta ser una guía importante, basada en buenas prácticas para implementar modelos de, de trazabilidad. Ya, y los estándares cada vez van a ser un poco más, van, van a ser más utilizados porque resulta de una u otra manera más eficiente utilizar o todos hablar el mismo idioma que cada uno hablar, pues, en idiomas diferentes. Bueno, algunas referencias en trazabilidad que cualquiera de nosotros pudiera, pudiera ver, pudiera investigar de qué se trata y, digamos, diferentes exigencias, metodologías y la idea es que empecemos a ver, pues, un, un modelo que se ajuste, pues, a cada una de nuestras necesidades. Ya, ¿hacia dónde vamos en trazabilidad? Y eso, acá en el Perú vamos a ver que hay diferentes tipos y, 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 digamos, los operadores están en diferentes instancias en, digamos, en el camino hacia la trazabilidad. Hay, hay muchos todavía que se manejan con trazabilidad en papel, es decir, mediante el papel van viendo cuál es, cuál es el, el, el origen. Ya vas avanzando un poco más allá, en donde hay formatos, declaraciones, incluso ya ligados a la, a las autoridades, a la autoridad sanitaria, en el cual ya determinan el, el origen de esto. Posteriormente ya hay quienes ya tienen un registro informático, ya empiezan a usar cierto, cierto tipo de estándares, etiquetas, eh, para manejar la trazabilidad. Empezan a integrar sus sistemas, eh, lo incluyen la trazabilidad dentro de sus sistemas integrados, eh, como RP, por ejemplo. Hay algunos que lo, manejan la trazabilidad en, en un RP en SAP o en otros RP similares. Ya, ya lo, lo vemos de esa manera. Y finalmente ya la trazabilidad se está viendo como un sistema automatizado, en el cual ya involucra, digamos, mecanismos de, diferentes mecanismos tecnológicos, entre los cuales se pueden, pueden verificar, pues, uso de inteligencia artificial, Machine Learning, Deep Learning, eh, uso de grandes volúmenes de información dentro de la trazabilidad. Ya, eh, el uso de una cadena de bloques, que en realidad, eh, es un mecanismo más seguro para trazar cada una de las etapas del proceso, del, del proceso productivo en pesca y acuicultura. Ya empiezan a, a, a haber dispositivos inteligentes que empiezan a monitorear en diferentes aspectos, eh, digamos, eh, el, el control de cada uno de los procesos, incluso del origen, para verificar un poco la legalidad del, del producto que se está viendo. Ya, y hay dispositivos IoT que manejan, que manejan, digamos, la, la calidad o frescura o ciertos parámetros del producto hidrobiológico. Y obviamente estamos hablando de un, de herramientas multicanal, ¿no? Acá ya no estamos hablando de herramientas que solo puedo manejar en una computadora, sino en una tablet, en un, en un celular y probablemente esto, esto vaya, vaya avanzando, porque también se manejan los dispositivos IoT o, o diferentes mecanismos. Entonces, hasta esto está, hasta acá está tendiendo la trazabilidad y esto es lo que va a marcar la pauta durante los próximos años. Eh, la idea en realidad como, como autoridad sanitaria es tener un uso mínimo de, digamos, de, 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 de uso de un, de un estándar que te permite tener, eh, ciertas garantías de trazabilidad ya un poco más automatizada. Bueno, alguna reflexiones finales sobre este, sobre este tema, ¿no? Ya estas aplicaciones progresivas de modelo de trazabilidad ya es una necesidad, tanto como entidad del gobierno como para los operadores, porque de lo contrario, pues podríamos perder alguna, eh, competitividad frente, bueno, a otros países o frente, pues a los consumidores. Es importante también los incentivos que se vayan promoviendo para la trazabilidad, porque, eh, de una u otra manera, si, si el, un modelo de trazabilidad se hace, eh, exigible regulatoriamente, se hace, se hace obligatorio, hay veces no funciona del todo bien. Entonces tenemos que buscar los incentivos correctos de acuerdo a, al, al nivel, al al tamaño o a la complejidad que puede tener cada uno de los operadores. Se hace necesario que, que este modelo integre diferentes autoridades. Esto es necesario que todas las autoridades involucradas, y que les mostré una diapositiva anterior, pues, conversen, coordinen e interoperen, ¿no? Y con eso, pues, este, buscar, eh, volver más eficaz un modelo. Lo que no puede pasar es que vengan dos autoridades diferentes a decirle, no, acá regístrame este, en este aplicativo o en este formato, y venga otro a pedirte una información similar en otro. Esto duplica costos y puede ser, pues, puede resultar en costos excesivos para los propios operadores. Eh, en cuanto a estándares internacionales, estos tomarían mayor importancia durante los próximos meses. Bueno, eh, el uso de, de, de tecnología va a ser pan de cada día, eh, en los próximos años referidos a lo que es trazabilidad o rastreabilidad. Bueno, les dejo ahí algunos enlaces de interés de lo, de lo que le había mencionado anteriormente, por si, si allí desean tomar alguna, alguna anotación. Y para cualquier consulta, pues, estamos a disposición. Bueno, era, esto es lo que le quería mostrar. Eh, más bien, bien, muchas gracias. Y si por ahí, y si tienen alguna consulta, no duden en, en plantearle en estos momentos o posteriormente a través del correo mencionado anteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Juan Francisco Córdoba. De esta manera vamos a dar por concluida esta primera parte de la ponencia. Invitamos entonces ahora al señor Pablo Álvarez, a que pueda poner su cámara, por favor. Mientras, eh, vamos a dar parte, eh, de su, de su cargo. Él es el señor Pablo Álvarez, consultor para la Alianza para la Legalidad y Trazabilidad de los Productos del Mar, por sus siglas SALT. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rolando, por la introducción. Eh, es un placer estar aquí saludando a todos, a todos los asistentes. Veo que hay un gran aforo. Eh, para mí es, es signo de, del interés que hay en Perú, del liderazgo. Eh, a nivel regional en, en el tema de trazabilidad, ¿no? Entonces, para mí es, eh, mi, mi, mi más sentido reconocimiento en ese sentido. Y felicitar, eh, a Sanipés, eh, por este séptimo aniversario. Eh, estoy seguro que estos cuatro días de, de eventos han sido muy, muy fructíferos. Eh, sin más, eh, bueno, voy a dar paso a, al material que les quiero compartir el día de hoy. Y para ello voy a, voy a compartir mi pantalla. Eh, bueno, de nueva cuenta agradecer al gobierno del Perú, al Ministerio de la Producción y al Organismo Nacional de Sanidad Pesquera, Sanipés, por, por la invitación. Cuando nos hicieron la invitación, eh, me di un poco a la tarea de, de investigar, eh, eh, quién era, eh, el Sanipés. Me quise quedar con, con la visión, eh, de Sanipés, que básicamente es tener empresas produciendo y accediendo a mercados de manera sostenible, competitiva y con altos niveles de productividad. Me resonó mucho, eh, precisamente por la presentación que, que les voy a compartir el día de hoy sobre estos principios integrales de, de trazabilidad para los productos del mar o los productos hidrobiológicos, que básicamente lo, lo que buscan estos principios es aumentar cadenas de suministro sostenibles y transparentes en América Latina y el Caribe. Entonces, en este sentido, estos principios pueden apoyar a, a los gobiernos, al, al gobierno del Perú, empresas, eh, eh, y demás usuarios, eh, del sector pesquero precisamente a tener cadenas de suministro, eh, sostenibles, competitivas y productivas de una manera transparente. Hablando, eh, un poco ya de, de la cuestión de, de la pesca ilegal que, que mencionaban o le preguntaban a, a, a mi colega Juan Francisco. Este es el contenido que, que voy a, 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 a revisar el día de hoy con ustedes. Básicamente voy a hablar de, del objetivo de SALT, un poco, eh, quién es SALT. Enseguida voy a compartir un, un esquema, eh, llamado del anzuelo al plato. Eh, enseguida entraré en detalle con los principios integrales y, eh, la ruta para aplicar o hacia los, los principios integrales. Eh, bueno, comenzando por el primer punto, eh, ¿cuál es el objetivo principal de SALT? Primero me, me gustaría compartir que SALT, eh, es una iniciativa de colaboración e intercambio de conocimientos con el propósito de compartir ideas, eh, sobre soluciones para, para pesquerías legales y sostenibles con un enfoque muy particular en la trazabilidad y la transparencia. En ese sentido, en SALT reconocemos que los productos del mar, los productos pesqueros más transparentes y rastreables significan ventajas. Por ejemplo, una cuestión sanitaria, poder hacer un retiro rápido de, de, de algún stock de producto, dar mayor acceso al mercado, que también lo, lo mencionaba, eh, nuestro colega Juan Francisco, una mayor oportunidad para apoyarla, el manejo pesquero, eh, también, este, poder, eh, mitigar riesgos, eh, eh, en temas de trabajo forzoso o pesca ilegal. En ese sentido, para fomentar estas cadenas de suministro más transparentes, SALT fomenta establecer conexiones, relaciones entre los diferentes usuarios, expertos, eh, también busca, eh, facilitar eventos de aprendizaje, también creó un sitio que les, les voy a compartir más adelante, con toda una variedad de herramientas, eh, comenzando, por supuesto, por los principios integrales y, y la ruta para, para aplicarlos. Y en ese sentido, eh, el objetivo de, de SALT es precisamente incrementar el uso de la trazabilidad electrónica en, en todo el mundo. Ahora bien, eh, quiero presentarles este esquema, eh, eh, titulado del anzuelo al plato, para, eh, eh, comentar algo que seguramente todos aquí ya sabemos. Los productos del mar, eh, o los productos pesqueros provienen de muchas partes del mundo, eh, de muchos sitios de arriba, y en ocasiones, eh, pues no sabemos bien, este, cómo rastrear ese origen, cuál fue el método de captura, si es legal o no. Y hoy en día, como, como mencionaba, eh, mi colega anterior, eh, pues muchas veces los datos se basan principalmente en, en papel, y no siempre se transmiten a lo largo de la cadena de suministro. Y ahí es donde hay estos vacíos donde, eh, la pesca ilegal puede tener cabida. Y también donde se pueden dar, eh, eh, posibles abusos a los derechos humanos, que también están asociados precisamente a la, a la pesca ilegal. Entonces, pues esto, esto ocasiona riesgos importantes, ¿no? Al, al ambiente, a las comunidades, a la economía. Entonces, en ese sentido, la, la construcción de, de transparencia en las cadenas de suministro, pues es un paso necesario hacia la sostenibilidad de, de los productos pesqueros o de los productos hidrobiológicos. Pues sabemos que movernos hacia la trazabilidad o mover todo el sector pesquero o el mundo en sí hacia la trazabilidad no es una tarea fácil. También estamos conscientes de ello. Las necesidades de cada país son diferentes. El acceso a los recursos también es diferente. También la voluntad política también es un factor clave. La aplicación de la ley también, este, varía de acuerdo a los países, a las regiones. Entonces, todo esto también son elementos que, que forman parte de, de la problemática. En ese sentido, pues lo que ha observado SALT, lo que hemos observado es que, bueno, es necesario trabajar haciendo alianzas. Trabajar aislados no, no, no es la, la mejor opción. Entonces, a través de establecer esta, esta relación, estas alianzas, bueno, es como podemos ir avanzando en la trazabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, pues la trazabilidad electrónica se hace relevante en el sentido que proporciona una ventaja indispensable, ¿no? Por ejemplo, ahora el caso de, de la pandemia que interrumpió las cadenas de suministro. Bueno, ahí, este, la trazabilidad electrónica, pues puede jugar un papel relevante. También, cuando un país se enfrenta a una, a una medida de importación, pues ahí también la trazabilidad electrónica también puede jugar un, un papel trascendental. Y, por supuesto, pues la digitalización de las cadenas de suministro, pues también, este, garantiza que, que un país no se quede atrás. Ya lo mencionó igualmente Juan Francisco, eh, eh, siga siendo un país competitivo. Y bueno, ahora ya entrando en materia de, de los principios integrales. Igualmente, en SALT, eh, eh, creemos que, eh, es necesario compartir las lecciones aprendidas sobre cómo funcionan los, los programas de trazabilidad en diferentes regiones. Y en ese sentido, SALT no pretende empezar de cedo o que alguien reinvente la rueda, sino precisamente, eh, eh, acopiar todas estas experiencias y ponerlas, eh, eh, a disposición de, de cualquier interesado en, en generar un programa de trazabilidad. Y en ese sentido, eh, aquellos programas de trazabilidad que estén apoyando bienestar ecológico, un bienestar social, un bienestar ecológico, pues son aquellos que, que detectamos con, con mayor valor, ¿no? Entonces, eh, la idea es que estos principios integrales, pues puedan abordar estos beneficios. Bueno, aquí les comparto esta imagen precisamente, eh, que representa, eh, 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 el esquema de, o el enfoque de estos principios integrales sobre la documentación y trasera electrónica de, de las capturas. Eh, pretende que, eh, aborde, eh, estos tres elementos, beneficios ecológicos, eh, sociales, económicos. Y en ese sentido, eh, ESALT, lo que desea es orientar a los gobiernos para que puedan crear, eh, un programa de trazabilidad electrónica que logren precisamente estos beneficios. Que, que no solo se, se enfoque a uno de ellos o a un elemento en particular, sino pueda ser un, un, un sistema integral y que pueda abonar a, a estos tres, eh, eh, beneficios, ¿no? Por ejemplo, la captura de datos electrónicos puede respaldar objetivos ecológicos como el fortalecimiento de, del manejo pesquero, eh, en temas sociales o responsabilidad social, eh, pues esto puede mejorar el bienestar de los trabajadores o reducir el, el riesgo de injusticias a los derechos humanos. En, 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 en temas económicos, eh, como les decía, pues, eh, poder cumplir con cumplimientos de exportación, también, eh, reducir los costos de operación y que sean más rentables. Eh, en ese sentido, eh, estos principios, pues, fueron diseñados precisamente para apoyar a, a los gobiernos. Un poco ya lo mencionó mi, mi, mi colega Juan Francisco, estos principios son ideas centrales para incorporar un programa de trazabilidad y la idea es que, eh, precisamente mediante este enfoque único se puedan compartir datos y maximizar estos beneficios ecológicos, sociales y económicos. Estos son los seis principios. Cabe resaltar que no están diseñados o desplegados en un orden particular. Uno puede explorarlos y ver, eh, las necesidades de acuerdo a las circunstancias de, de cada pesquería, de cada país, de cada región. Resaltar que no son un estándar nuevo, no exigen o requieren una tecnología específica. Son una guía para ayudar a un país a maximizar, eh, la información pesquera que generan. En ese sentido, eh, eh, el primero que tengo aquí, eh, y que tienen ustedes en su pantalla a su izquierda, en la esquina superior izquierda. Eh, bueno, ya lo, ya lo expliqué, eh, el primer principio busca maximizar los beneficios ecológicos, sociales y económicos. Eh, el segundo a su derecha, eh, sobre la utilización de datos para informar la toma de decisiones. Bueno, la idea es que toda decisión que se tome en su sistema de trazabilidad puede estar basado en información. Y eso es, eso es muy, muy importante. Eh, también crear un programa electrónico interoperable y que mantenga los datos seguros. Eh, bueno, electrónico, pues, que pueda echar mano de, de, de toda la tecnología interoperable. Ya lo mencionaba y también en los esquemas que compartía, eh, Juan Francisco en, en su exposición. La idea es que pueda haber comunicación entre las diferentes bases de datos, organizaciones, entidades, y pueda haber esa, esa armonía. Y, eh, pues, que los datos, eh, se pueda asegurar la, la, la seguridad de los datos, que no haya fuga de información, que, eh, eh, los datos, eh, eh, que puedan ser sensibles, eh, permanezcan confidenciales. Otro, otro principio es, eh, ser inclusivo y colaborativo, eh, con, con todos los interesados. Entonces, este principio, eh, propone que desde un inicio se consideren a todos aquellos interesados y actores relevantes que deban ser parte en el diseño y la implementación del sistema de trazabilidad. Y, eh, que sea un, una buena práctica, eh, eh, constantemente estar colaborando con ellos, consultando, eh, reuniéndose, en fin. Eh, el quinto, construir un programa escalable y de larga duración. Se recomienda iniciar con un proyecto piloto, eh, eh, que sea factible, eh, y en, y en el diseño de ese proyecto piloto se pueda visualizar un escalamiento a un proyecto, eh, 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 más, eh, ambicioso y de larga duración. Y en ese sentido, pues, también en esta planificación poder incorporar el elemento de, de financiamiento para asegurar el éxito de, de, del programa y su manutención a lo largo del tiempo. Y, por último, eh, el, el principio sobre abordar las necesidades de datos y de verificación de, de los datos a través de las pesquerías y las cadenas de suministro, pues, nos habla, eh, de que tenemos que hacer un análisis, bueno, qué datos necesitamos, eh, recolectar. Digamos, eh, en lugar de, bueno, vamos a empezar a, a recolectar todos estos datos, realmente analizar, bueno, cuáles son los datos que necesitamos, eh, capturar, digitalizar y, eh, cuáles son las necesidades para verificar que ese dato es, 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 es preciso, es confiable, eh, eh, entonces también, eh, en ese sentido hay que tomar en cuenta este elemento. Ahí abajo, eh, les, eh, está desplegada la, la dirección de, eh, para consultar estos, estos principios, eh, por si ustedes quieren ahondarlo y yo igual ahorita voy a, voy a hacer un ejercicio al respecto. Entonces, esos son los principios a grandes rasgos. Ahora bien, ¿cómo aplicarlos? Bueno, SALT también, eh, generó una ruta, eh, para aplicar estos principios. Eh, en ese sentido, la, la, la orientación, eh, que, que ustedes pueden, este, tener, eh, de parte de SALT no solo se detienen los principios, sino también está esta ruta. Como decíamos, pues, eh, estos principios que se describen como una mejor práctica, este, los pasos que hay en esta ruta les pueden ayudar a aplicarlo. Entonces, en ese sentido, eh, esos son, eh, las rutas son una serie de, de, de pasos a seguir, una guía de cómo aplicar estos principios. La ruta proporciona pasos secuenciales y detallados y, y como dato, son más de 40, eh, pasos que ustedes pueden seguir y repito, que pueden utilizar de acuerdo a sus necesidades. Y, eh, asociados a estos pasos, hay una serie de recursos, de herramientas, eh, eh, y que ustedes pueden consultar y que brindan más información sobre cómo, cómo diseñar su sistema de trazabilidad. O, eh, si ya están implementando un programa de trazabilidad, también, cómo, cómo mejorarlo, cómo, eh, eh, hacerlo más, este, eh, con mayor impacto. Eh, aquí ustedes pueden ver esta imagen. Esta ruta se divide en, en tres fases. Una fase de inicio, básicamente, que se enfoca en investigar y en, eh, eh, incorporar o participar con todos los, los, los involucrados. Enseguida, una parte de diseño, donde hay, 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 hay que revisar cuestiones de infraestructura, de coordinación entre todos los participantes, de tecnología y también, eh, eh, de crear un, una gobernanza alrededor de este sistema de, de trazabilidad. Y, eh, la tercera fase, perdón, que es de implementación, eh, pues ahí viene toda una cuestión de capacitación, de incorporar, eh, 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 capacidades, eh, la cuestión de escalamiento que les mencionaba y, pues, un manejo adaptativo, ¿no? Este, que sea un proceso de aprendizaje y de constante, y de constante mejora. Aquí voy a dejar de compartir mi, mi pantalla un momento para, eh, hacer un ejercicio, eh, hipotético. Perfecto. Ahí ya deben de estar viendo la página de, de, de SAD. Entonces, aquí, bueno, ustedes pueden seleccionar el idioma de su preferencia. En este caso voy a seleccionar español. Y, precisamente aquí en la sección de principios, ustedes pueden darle, eh, clic ahí. Y, bueno, aquí viene la información a detalle que, que ya les compartí. Y, en esta ocasión me voy a centrar en esta pregunta. Si estamos interesados en poner en práctica estos principios, pues vamos a darle clic en, en ver cómo. Entonces, ahí se despliega, eh, la información. Esta es la imagen que compartí hace unos momentos. Entonces, eh, vamos a suponer que somos un funcionario de gobierno, eh, y, eh, queremos ver, eh, pues, cómo estos principios y la ruta pueden mejorar nuestro sistema de trazabilidad y facilitar nuestro, nuestro proceso, eh, eh, en vías de mejorar este sistema de, de trazabilidad. Entonces, en, en, en nuestro escenario hipotético, eh, estamos interesados en, 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 en usar estos recursos. Y, pues, estamos preocupados por un cumplimiento futuro del mercado, que podamos tener nuevas restricciones o requisitos por parte del mercado. También nos preocupa la, la pesca ilegal, eh, y también, pues, tenemos, eh, por ahí, pues, la exigencia de los pescadores, pues, de, de hacer algo al respecto, eh, de, ver de qué manera podemos reducir esta pesca ilegal. Y, en este caso, como gobierno, ya tenemos algunos requisitos de trazabilidad, pero hasta ahora están basados en, en papel, y, 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 y eso representa ciertas limitaciones. Entonces, ese es nuestro escenario hipotético. Eh, entonces, vamos, en este sentido, vamos a iniciar, eh, con la fase de inicio. Y, eh, vamos a, a ver qué pasos nos, nos son útiles. Eh, en este escenario, pues, vamos a centrarnos primero en el paso tres. Repito, este no, no, no es, no es una lógica secuencial. Ustedes pueden navegar y ver qué pasos les son más, eh, útiles. Entonces, en este caso, me voy a centrar primero en el paso tres para hacer un análisis, eh, de, de brechas o, 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 de deficiencias para comprender realmente el, el panorama con el que estoy lidiando, ¿no? Con el que estamos lidiando. Entonces, en ese sentido, necesitamos identificar, eh, qué apoyo necesitamos, eh, para la trazabilidad en términos de regulación, de la voluntad política, de la capacidad institucional que tenemos. Entonces, si nosotros le damos clic aquí al paso, se despliega la información, eh, eh, como una guía sobre cómo realizar este análisis de brechas. Eh, entonces, aquí nosotros podemos, eh, eh, leer con detenimiento estos elementos. Y aquí más abajo tenemos, precisamente, estos recursos disponibles que podemos, que podemos, este, usar. En este caso viene aquí, eh, eh, un, un documento guía, ¿sí? Como hacer un análisis, eh, eh, en el sistema de ordenación pesquera. Y aquí a la derecha viene un reporte de un caso real en Vietnam, que también podemos, eh, analizar. Y más abajo viene, eh, un link para dirigirnos todavía a, a una serie de, de elementos más, este, que podemos consultar, ¿no? Y son recursos relevantes para, para este paso, ¿sí? Eh, otro paso importante, eh, que, que considero para este caso hipotético, eh, sería el caso cinco, eh, evaluar la, 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 los riesgos, las exposiciones y los riesgos existentes. Eh, este paso se centra en tratar de averiguar qué riesgos existen en la cadena de suministro en torno a la pesca ilegal, eh, también no declarada y no reglamentada, así como identificar, eh, eh, posibles riesgos en abusos de los derechos humanos. Entonces, de igual manera, ustedes le pueden dar clic ahí, se despliega la información y aquí abajo igual tenemos, eh, elementos o recursos informativos que, que son de utilidad. Eh, lo primero es un sitio web sobre, eh, eh, riesgos en la pesca. El segundo es un reporte, eh, sobre, eh, asesoramiento a cadenas de suministro en el Reino Unido, para evitar, eh, eh, que se introduzcan productos pesqueros ilegales no declarados y no reglamentados en la cadena de suministro. Y nuevamente abajo tenemos un, un, un botón para ir a otros elementos, eh, eh, informativos que pueden ser de utilidad. Eh, el porqué es centrarnos en, en, en este paso, eh, bueno, en, eh, 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 este funcionario de gobierno, eh, tal vez tenga, eh, 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 poca capacidad y necesita priorizar en qué áreas de la cadena de suministro debe, debe centrarse, ¿no? Entonces, en ese, en ese, perdón, en este sentido, este análisis podría ayudar a este funcionario de gobierno a identificar las prioridades de acuerdo a, a, a los recursos limitados o la, o, 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 o la capacidad que, eh, que tenga de, 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 de llevar a cabo ciertas, ciertas estrategias. Eh, finalmente, otro paso que, que consideramos para este escenario hipotético sería el paso nueve, el cual es consultar a todas las partes interesadas desde un inicio del proceso y, eh, hacerlo de manera constante, ¿sí? Y, pues, con una sensibilidad de, de necesidades, ¿de acuerdo? Eh, en este caso, ¿quiénes podrían ser estas partes interesadas? Pues, los pescadores, las autoridades puertuarias, procesadores, intermediarios, exportadores, en fin, seguramente ustedes conocen mucho mejor las cadenas de suministro y pueden identificar a, a todas estas partes interesadas. La idea es asegurarse que, que todas estas personas o las personas adecuadas estén, eh, estén, eh, involucradas, estén en el espacio correspondiente para discutir, pues, todos los elementos del, del programa de trazabilidad. Entonces, bueno, de, de la misma lógica, ustedes pueden revisar aquí, eh, el, el contenido de este paso. Aquí viene una, un, un kit de herramientas, precisamente para identificar y describir estas partes interesadas. También viene un, un documento enfocado a inclusión de, de género en la pesca y es un, es un manual de capacitación. Y de nueva cuenta, aquí ustedes pueden darle clic para, eh, consultar, eh, otros recursos, eh, relevantes. Ese era el, 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 el estudio o el ejercicio, el estudio de caso o el ejercicio que yo quería, eh, mostrarles el día de hoy. Voy a regresar a mi presentación. Entonces, de esa manera, ustedes pueden ir navegando en, en los principios y en la ruta para familiarizarse y sacar provecho, eh, en la medida con esto, este, quisiera, quisiera cerrar, eh, eh, agradecer, ah, de nuevamente la invitación a, a compartir este, este material. Y bueno, pues, agradecer nuevamente, sin antes mencionar, eh, la idea es que SALT esté apoyando, esté apoyando, eh, el siguiente año, todo 2022, esté apoyando a los gobiernos, eh, o a los interesados en América Latina y el Caribe, apoyar en implementar estos principios y la ruta, eh, para aplicarlos, eh, además de seguir colaborando en las otras regiones de, del mundo donde ya, ya ha iniciado ciertas colaboraciones. Entonces, en ese sentido, pues, SALT podría apoyar, eh, a cualquier interesado en aplicar los proyectos durante todo el año siguiente. Y nuestra intención es que, eh, estos, estos principios, pues, pues, se lleven a la práctica, se apliquen, sean de provecho, perdón, sean de provecho para, para todo aquel, eh, gobierno, empresa, interesado en diseñar su, su, eh, programa de, de trazabilidad. Eh, y bueno, agradecer nuevamente y abro el espacio a, a preguntas, consultas, comentarios. Muchas gracias. Y vamos a presentar a nuestro tercer expositor y la última ponencia. Mientras, eh, los presento, invitamos al señor José Álvarez a que pueda prender su cámara. Él es nuestro tercer ponente. Le damos la más cordial bienvenida al señor José Álvarez. Adelante, por favor. Muchas gracias, Rolando, por la presentación. Y muy buenos días con todos. Bueno, como les mencionaba, yo voy a comentar acerca de un sistema de trazabilidad en el cual hemos diseñado e implementado, eh, dirigido para las pesquerías atracionales, denominado TRAZAP. Ya Juan Francisco y Pablo han hablado bastante sobre el tema de trazabilidad, su importancia, sus principios, así que yo voy a contar un poco más en el caso específico que tenemos como, como experiencia en, en el Perú. Entonces, el contenido básicamente de, de la presentación es comentarles cómo empezó este sistema de trazabilidad electrónico, cuál ha sido nuestro enfoque como WWF, cómo es que funciona el sistema, eh, el trabajo que hemos hecho en campo y ciertos resultados preliminares hasta la fecha. Entonces, eh, bueno, ¿cómo inició TRAZAP o cómo empezó TRAZAP? Básicamente bajo dos factores. Uno, eh, son los requerimientos en el tema de formalización pesquera. Eh, el Ministerio de la Producción, eh, ha venido impulsando para que las embarcaciones pesqueras atracionales se puedan formalizar. Y dentro de uno de sus pilotos, que era el piloto de las cooperativas pesqueras, establecía ciertos requisitos a los socios armadores de las cooperativas, en el cual era que debían tener un sistema de registro de capturas. Y en ese momento no existía un sistema como tal per se, así que fue un impulsor para poder construir junto con ellos un sistema de registro de capturas para que puedan cumplir con este requisito que les exigía el Estado. Y estaba dirigido, básicamente, al eslabón extractivo de la cadena, pero bajo el otro enfoque, eh, y con las demandas crecientes que muy bien comentó Juan Francisco y Pablo de los diferentes mercados internacionales en torno a conocer el origen de procedencia de los productos que están importando, unimos estos dos, eh, requerimientos y abarcamos todo el eslabón de la cadena para evidenciar y demostrar, digamos, el origen de la captura desde que es capturado en el mar hacia que llega hacia una planta o hacia un mercado. Entonces, como primer paso, eh, y tomando como referencia las pesquerías, eh, artesanales de pota y de perico, hicimos un diagnóstico de la cadena productiva, identificando los actores que participaban en la cadena, cómo se transmitía la información de un actor a otro, cuáles eran los vacíos de información, qué entidades gubernamentales participaban en esta, eh, con la finalidad de poder, uno, eh, conectar a los actores a través de la información y dos, la información generada en físico plasmarla en un sistema digital electrónico. Entonces, de esta manera nace el desarrollo de TrasApp, que, como les comentaba, es un sistema dirigido a la pesca artesanal y, como vieron en el ámbito anterior, hay diversos actores que participan en la cadena productiva y, en ese sentido, hemos hecho este sistema integral con diferentes usuarios, los cuales están todos interconectados entre sí. Hay un usuario que es para el armador o el unión de la embarcación pesquera, otro usuario para el pescador o el patrón, otro intermediario o el comerciante, otro para el desembarcadero, otro para el frente de procesamiento y todos entre sí, como les comento, están conectados. La información se transmite de un usuario a otro y es validada a su vez. Entonces, eh, bajo este enfoque, después de haber hecho un diagnóstico de la cadena, identificar los requerimientos de los actores y sus necesidades, le presento ahorita cómo funciona el aplicativo. Primero, el viaje de pesca inicia con el armador de la embarcación pesquera, quien en su aplicativo, en su usuario, solicita un nuevo SARPE, donde coloca información acerca de qué embarcación va a salir, cuál es su matrícula, de qué puerto va a salir, las fechas, qué tripulación estará a cargo, qué patrón estará en la embarcación y actualmente nos encontramos trabajando con DICAPI, que es la autoridad marítima acá en el Perú y es el ente encargado de autorizar todos los viajes de pesca en el ámbito marítimo como fluvial que tiene que autorizar. Este proceso actualmente se desarrolla de manera física, es decir, si una embarcación quiere ir a la pesca, tiene que presentar un SARPE con toda la información debidamente llenada, DICAPI la revisa, revisa la información y si está todo conforme, autoriza a que pueda hacer par. Entonces, en el contexto de la digitalización, de la pandemia y demás, hemos coordinado con ellos para hacer un trabajo en conjunto y que lo puedan hacer de manera electrónica. Esto obviamente es opcional, cada armador desea hacerlo. Entonces, cuando el armador elige la embarcación, la información viaja hacia la base de datos DICAPI, consulta si es que la embarcación es formal, tiene sus documentos, sigue, elige los puertos, DICAPI verifica si está habilitado el puerto, la tripulación, tiene carnet de pescador, etcétera. Una vez con toda la información esté conforme y que ya ha elegido este armador a su tripulación y a su patrón, al patrón en su aplicativo le llega un mensaje, una notificación que tiene un viaje asignado. Entonces, este usuario de patrón trabaja de manera offline, su aplicativo no requiere internet porque, como sabemos todos, las actividades pesqueras son, en algunos casos, muy lejos de la costa, no hay cobertura de internet. Por ese mismo motivo lo hemos trabajado de manera offline. Y este usuario se encarga de registrar las zonas de pesca, la captura de subjetivo, la captura incidental, alguna observación, si es que ha tenido a bordo y todo ese tipo de información que es lo que reporta en el mar. Una vez que el patrón ya finaliza su viaje de pesca, ya está por arribar al puerto, en su aplicativo finaliza el viaje y al armador le llega una notificación que su embarcación está por arribar. Entonces, este armador se encarga de hacer el desembarque en el desembarcadero pesquero, en el muelle privado, en donde fuera, hace el desembarque con el peso real, en base a la captura que le ha reportado el patrón, este armador con las balanzas y con todo lo demás en el desembarcadero, lo corrige, lo desembarca y se lo vende hacia un intermediario o hacia un comerciante. Este comerciante recibe la transacción de la pesca, revisa toda la información que hay detrás y lo asigna hacia una cámara frigorífica para posteriormente destinarlo ya sea a una planta de procesamiento y a un mercado mayorista. Y de esa manera, ambos usuarios, tanto la planta como el mercado, pueden saber toda la información de trazabilidad que ha seguido ese producto pesquero, esa ruta que ha seguido, desde quién lo extrayó hasta el punto final donde se encuentra. Y paralelamente, hay un usuario que es para el desembarcadero pesquero, que este usuario lo que hace es registrar la información de las embarcaciones, de los desembarques y de las transacciones que se dan en su puerto pesquero. La idea es que la información reportada por este usuario desembarcadero sea validada finalmente o haya un contraste con la información registrada por el pescador, de manera que se puede asegurar por ese mecanismo que hay una validación previa. Y este usuario desembarcadero pesquero envía la información a un administrador desembarcadero, quien en su oficina recibe toda la información que se genera en el desembarcadero en tiempo real. Y este, a su vez, y para lo cual, estamos trabajando con los diferentes gobiernos regionales de Tumbes y de Piura, en este caso, para que la información que el desembarcadero pesquero reciba la pueda enviar en tiempo real también a cada direpro. Para que estas direcciones tengan la información y puedan saber cuánto es lo que está produciendo cada desembarcadero a nivel de desembarque, a nivel de beneficiarios, entre otras actividades, y que les sirva también a ellos para impulsar actividades de supervisión, de monitoreo o de fiscalización. Para esto, ha habido un fuerte trabajo en campo, porque la idea que hemos tenido nosotros es desarrollar el aplicativo de manera conjunta con los actores, ya que ellos son los beneficiarios, ellos son los que ven el beneficio poder usar el aplicativo, y ha sido co-desarrollado. Desde la terminología, desde el diseño, desde todo aspecto, ha sido partícipe a todos los actores de la cadena productiva. Y lo que tratamos es tener una presencia en campo, ir regularmente o tener gente en campo que haga capacitaciones, que reciba sus recomendaciones, porque la idea del aplicativo es que siga unas mejoras continuas en base a lo que los pescadores, comerciantes, plantas le observan para poder mejorar este sistema. Y en ese sentido, tenemos ya presencia en diferentes regiones a lo largo del Perú. Por ejemplo, en Tumbes estamos trabajando con el desembarcadero pesquero de Puerto Pizarro. En Piuro estamos trabajando con las cooperativas pesqueras extracionales en Paita, de Tortuga y de Leslilla. Además, con el desembarcadero pesquero de Paita, el desembarcadero pesquero de Parachique. En La Mayeca estamos con la cooperativa pesquera Sasposé y con el gremio Azarpar en el uso del aplicativo. En El Callao estamos trabajando con ciertas plantas pesqueras. En Arequipa estamos con el desembarcadero pesquero de Matarani en El Faro y con Tacna queremos ingresar al desembarcadero pesquero de Morrozama y con su gobierno regional también. Y bueno, hasta la fecha han habido ciertos resultados alentadores que nos indican que uno, el sistema es fácil de usar porque los pescadores lo vienen implementando y dos, les sirve porque ven una retroalimentación en ellos. En ese sentido, hasta la fecha, este aplicativo viene siendo implementado básicamente en las pesquerías artesanales de pota, de perico, de bonito, de tiburón y otros más. En el piloto que hemos empezado en mayo del 2019 hasta la fecha, han sido usados por cerca de 300 embarcaciones y 200 armadores. Estamos en cuatro desembarcaderos pesqueros y en lo que va se han registrado más de 6.000 viajes de pesca y se han desembarcado también 60.000 toneladas de pesca en el sistema. Y como comentaba al inicio de su presentación Juan Francisco y también lo comentó Pablo, hoy en día hay estándares de trazabilidad internacionales como es el GDSD, el GS1, que te marcan un poco la pauta de la información que deben contener estos sistemas de registro de información, a los cuales nos hemos adaptado totalmente. Y es sumamente importante porque estos estándares nos permiten ser interoperables con diferentes sistemas de información, ya sean privados o públicos. Y en esa misma línea, además de trabajar con los pescadores y sector público, perdón, sector privado, también queremos trabajar con el sector público. Y como les mencioné, con DICAPI venimos trabajando en el serp electrónico, con los gobiernos regionales, en la interconexión de la información generada por los desembarcaderos con sus direcciones regionales. Con CENIPES estamos viendo para ver la manera de interoperabilizar información, de compartir información entre sistemas, ya que a puertas de CENIPES se encuentra a puertas de desarrollar un sistema de rastreabilidad también electrónico. Entonces, la idea es, pueden haber muchos sistemas, pero la idea es que puedan conversar entre sí. Igual manera con IMARPE en compartir información esencial en las pesquerías y con produce para impulsar ciertos alineamientos de interoperabilidad en general. Es un poco de lo que te muestra el sistema. Por ejemplo, esto es información desde noviembre de 2019 hasta octubre y se puede apreciar cómo evolucionan los desembarques pesqueros a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si ustedes pueden ver, voy a elegir un ratito un puntero enlace, pero en estos meses acá de abril-mayo del 2020 fue la época más dura y severa de la pandemia y la cuarentena más estricta y es por eso que se muestra que casi no hubo desembarques y eso te puede hacer ver cómo factores externos a las pesquerías pueden incluir de manera directa en la actividad pesquera. Y yo puedo ver la información por especies, lo puedo ver por punto de desembarque, lo puedo ver por fechas, lo puedo ver inclusive por grano pesquero y puedo tener toda esta información detallada. Y esta información, como yo la puedo observar, también la puede observar cada pescador, su información, cada desembarcadero, su información, a manera que puedan tener una mejor gestión propia e interna de sus actividades. Este es un reporte que se genera desde el aplicativo y que la idea es que pueda ser compartido ya sea con el mercado final o con el consumidor final, donde tengo información de lo que ha servido este producto pesquero. Primero, qué especie es, nombre científico, nombre comercial, nombre estandarizado, el arte de pesca utilizado, la embarcación con todas sus características, las fechas y lugares de desembarque y zonas de captura, quién fue el comerciante, la cámara frigorífica y finalmente la planta hacia donde llegó. Y acá, si ven en la parte superior derecha, sale EPSIS GDST, que es lo que comentaban Pablo y Juan Francisco, que este sistema te permite interoperabilizar con otros diferentes sistemas. Yo exporto esta información y cualquier sistema que esté basado en el GDST lo puede leer y puede leer toda la información de la cadena productiva que se ha generado. Finalmente, eso es un poco de los de los formatos que se pueden generar y pueden ser adaptados a los requerimientos de cada uno de los actores. Y eso era un poco comentarles nuestra experiencia de lo que estamos haciendo. Igual, nuestra idea es contribuir al sector pesquero artesanal en la medida de lo posible, apoyarlos en lo que fuera necesario y eso sería todo. Y más bien, muchas gracias por su atención y cualquier consulta o pregunta es bienvenida y estar atento para poder responderla o responderla acá o si no por correo, no hay ningún problema. Y nuevamente, a Sanipres agradecerles por la invitación y ya destacar que en esta época de digital interoperabilidad es bueno que una entidad gubernamental esté a la vanguardia y de lo que exige el mercado para ser competitivo en general en el ámbito pesquero. Así que, nuevamente, muchas gracias y quédate atento a cualquier consulta.